¡Hey saludos! Ya tenemos el próximo móvil para analizar que no es ninguno de los que estaba en la encuesta pero creo que puede ser muy interesante, así que vamos a ver qué es lo que tenemos por aquí Recordaros que en la zona de comunidad tenéis una encuesta para elegir el próximo móvil que queráis que analice después de este Así que vamos a ver qué tenemos También os recuerdo que este móvil lo voy a analizar durante 10 días Es decir, voy a analizar todos sus componentes y voy a hacer pruebas de fotografía, de vídeo y también vamos a hacer pruebas de rendimiento y de juegos Si queréis que hagan alguna prueba más, me lo comentáis abajo en la zona de comentarios ¡Vamos con ello! Bueno, pues vamos a ver qué tenemos aquí Estamos grabando el vídeo a 4K, a 60 fotogramas por segundo para ofrecer la mejor calidad de imagen posible Vamos a hacer un corte por aquí Aquí, ¿quién os lo ha dejado? Aquí tenemos el sello A ver si os animáis a dejarme más productos que ya estaría bien Me han regalado una piruleta Luego nos la comeremos Y con todos ustedes, señoras y señores el Xiaomi Mi Max 3 Vamos a ver un poco sus especificaciones A ver si esto enfoca bien Tenemos una pantalla de 6,9 pulgadas Resolución Full HD Plus Una barbaridad 5.500 mAh de batería También una auténtica barbaridad Doble cámara de 12,12 megapíxeles Y 5 megapíxeles Y procesador Snapdragon 636 No incluía el 660 Y creo que hubiese sido mejor Porque el 660 cuenta con mayor velocidad para la memoria RAM Podría adquirirse más memoria RAM Y también el sistema gráfico es un poco mejor Pero bueno, vamos a ver qué tenemos aquí dentro Bueno, vamos a hacer un par de cortecitos por aquí Y vamos a abrir la caja De acuerdo Y vamos a sacar lo que es ya la tapa Y madre mía Qué móvil más grande El primero que utilizo de este tamaño Madre mía Qué barcazo Bueno, vamos a dejarlo un momento De momento por aquí Y vamos a ver qué incluye Como siempre Cargador USB Me imagino que esto deberá ser de carga rápida Vamos a enfocar mejor Vamos a ver si se ve 2,5 amperios Y 5 voltios Veremos si esto es carga rápida o no Micro USB tipo C No se podía esperar que fuese de otro modo Porque si no la carga hubiese sido Me imagino que lentísima Con USB normal Los manuales Y el pinchito para sacar lo que es las tarjetas Y lo que estoy viendo Es que por ninguna parte Pues se incluye lo que es una funda para este móvil Bueno, vamos con este móvil Vamos a verlo Que la verdad En mano queda muy bien Pero es muy, muy, muy grande No sé si me acostumbraré a él Pero bueno Vamos a quitar lo que son las laminitas Y vamos a quitar esta otra Como vemos aquí Pues las especificaciones que había contado antes Vamos a ver No tenemos notch Vamos a encenderlo ya No tenemos notch Como podemos ver Tenemos altavoz Tenemos aquí La conexión USB tipo C Tenemos aquí Lo que es La toma de auriculares Y aquí algunos sensores Aquí el puerto para tarjetas Y aquí tenemos los botones Tenemos aquí el botón de encendido Se ve bastante bien Y lo que son los botones de volumen Y tenemos aquí la doble cámara Y el sensor de huellas De acuerdo Pues ya os iré diciendo Estos días Qué tal me parece Muy grande No estoy acostumbrado a trabajar Con un smartphone Tan, tan grande Eso sí Es muy Pero que muy ligero La parte trasera No sé si será plástico esto Pero Tiene más tacto A plástico que a metal ¿Se veis el sonido? Aquí tenemos Lo de las tarjetas Que sí que es de plástico Aquí es donde ponemos La nano SIM Doble nano SIM O nano SIM y micro SD Y vamos a ver Qué nos encontramos En este smartphone Tenemos ya preinstalado Mi Wii 10 El Mi Max 10 Con Android 8 1.0 Esta es la cap El parche de seguridad Es la última fecha Y tenemos que es el modelo De 4 GB Y 64 GB De almacenamiento Como he dicho antes Pantalla de 6,9 pulgadas Con tecnología IPS Y podemos añadir también Lo que son los gestos Pero no sé Durante estos días Ya iré probando Qué me interesa más Bueno pues Ahora ya empezaré A hacer pruebas de cámara Pruebas de rendimiento Y en juegos Si queréis que haga alguna cosa más Pues me lo comentáis En la zona de comentarios De acuerdo Pues como he dicho antes Lo tendremos unos 10 días Y vamos a analizar Este terminal tan grandote Si queréis que haga alguna cosa más O tenéis alguna duda Pues dejáis en la zona de comentarios Las dudas que tengáis Y os las iré respondiendo O las responderemos En un vídeo exclusivamente Bueno pues No olvidéis que también En la zona de comunidad Tenéis una encuesta Para elegir el próximo móvil Que queráis que realice Y si os ha gustado el vídeo Como siempre Darle me gusta Lo compartís con vuestros amigos Y redes sociales Para que el canal vaya creciendo Y cuando os suscribáis No olvidéis activar la campanita Para que os lleguen todas las notificaciones Un saludo